No vi que falle, quien tiene la culpa es otra Ahora el karma juega y jugará una segunda ronda Tus mensajes en bandeja y yo en la disco pago otra Brindo por la que se ve y luego vuelve Y me dice vente Siempre a ti te quise pero no creí en tenerte Buena por las labias pero eso fue un come y vete Me la jugué al comienzo y no hubo suerte Si me daba la oportunidad no te iba a fallar Pero toda la vida no iba a esperar Déjate en el monto mi promesa No sé qué pasó por tu cabeza